Hola que tal amigos del palco 85, muchísimas gracias de nuevo por darle click a este nuevo video La noche de hoy el Atlante se enfrenta a los Dorados de Culiacán En el papel se ve que el Atlante tiene que golear nuevamente porque el Atlante va en cuarto lugar con 11 puntos Y el Dorados apenas va en el lugar 14 de 15, va en el penúltimo lugar apenas con 4 puntos Obviamente no tiene nada que perder, el Dorados va a salir a ganarlo y eso va a hacer que el partido sea muy bueno Esperemos que el Potro de Hierro retome nuevamente la senda del triunfo, mi hermano Eso, 85 Esperemos que el Potro de Hierro retome nuevamente la senda del triunfo Y que de aquí hasta llegar a Liguilla lleguemos cerrando con todo Acompáñenme a ver Y que de aquí hasta llegar a Liguilla lleguemos cerrando con todo Amigos del palco ochenta y cinco Ya estamos instalados en el palco ochenta y cinco Listos para esperar Que el potro esta noche Venza a los dorados de Culiacán Avancemos en la tabla Pero sobre todo que el potro retome el buen fútbol Que le ha caracterizado en todo este torneo Amigos del palco ochenta y cinco Ya va a dar inicio este encuentro El Atlante saliendo con ese hermoso uniforme azulgrana Y los dorados de Culiacán saliendo de blanco Suena el himno de la liga BBVA Liga de Expansión El potro de hierro con cuadro titular Hoy juega limpio siempre tu liga La última reunión del equipo antes de dar inicio al encuentro Se reúne el potro de hierro cuando se escucha la porra del estadio De toda esta gente que se hace presente cada que juega el Atlante Y que no le falla al equipo siendo los verdaderos atlantistas que no abandonan a su querido potro Aquí ha estado amigos del palco ochenta y cinco Va a dar inicio el encuentro El equipo de dorados va a ser el encargado de poner en movimiento El balón en esta primera parte Esperemos que el potro de hierro lo gane Vamos potro Muy bien el centro El segundo poste se pasó el arquero El cabezazo de Moragrega El cabezazo de Moragrega que fue lento 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 Iba a entrar al segundo poste Pero la defensa recupera y la saca en la línea El potro de hierro al minuto Al segundo Treinta ya avisó Viene todavía la jugada Va a venir el centro de Ronaldo Viene el centro Segundo poste Quien cierra el balón Que pasa La recupera Va a venir el recentro Moragrega Lo busca del cabezazo Que se va por arriba Pero el potro Del potro de hierro En un minuto Ya tuvo dos llegadas de gol Y el Dorados de Culiacán Tampoco juega solo Se dejaron venir estos Estos ocho hinchas del Dorados Uy que buen recorte de Armando Escobar Ahora si va a mandar el centro Ya se apoyó para atrás Con Evan Jiménez Manda el centro a primer Poste el cabezazo Que golazo Que golazo del potro Exactamente Ese recorte De Armando Escobar Que deja sembrado Al defensivo Tocando hacia atrás Y viene el centro De Evan Jiménez Al primer poste Donde anticipa Moragrega Le dice que sea el balón Y Moragrega Y el potro Ya tienen un gol En el partido Moragrega Lleva siete En el torneo Sigue de primer lugar En la tabla De goleo Moragrega Y el potro de hierro Que había llegado Y llegaba Y llegaba El fútbol Le hizo justicia En este primer tiempo Y el potro de hierro Ya lo gana Un gol a cero Como no Hoy se venía el segundo Se venía el segundo Todavía el balón Con el joven Que va a mandar el centro Pero el primer poste Se dejó pasar Ronaldo Pega Y Ronaldo Le pega Le pega Y la vuela Pero Ronaldo También ya avisó Ya avisó Con esta dos veces El Atlante El Atlante Recupera todos Los balones En la media cancha Y termina Las jugadas Amigos del palco 85 Ya saben Ya saben Que cuando vengan Al estadio Azulgrana Ya saben Al querido Potro de hierro Al Cruz Azul O al América No olviden Pasar Por sus palomitas Santos Snack El mejor snack Que pueden encontrar En el estadio Muy limpio Pero sobre todo Muy Muy sabrosas La inversión Vale la pena Porque la verdad Están mejor Que en el cine Santos Snack No olviden Comprar sus Santos Snack Por solo 85 pesos Aquí está mi hermano Cuando vean Al güero Ahí Ahí le piden Santos Snack Uy Que buena jugada Otra vez El putro Tiro Uuuu Salió abierto El tiro Pero que bien Penetra La defensiva Del Dorado Termina la jugada La chica Del arquero Hace que cruce Demasiado La bola Que pasa Rosando El poste izquierdo Del arquero Pero el Atlante Ya en busca Del segundo gol Y la lluvia Recia Aquí En el estadio Azulgrana Antes de que termine La primera mitad La gente La gente sabe Que se va a acabar El partido En la primera mitad Y ya se sube A resguardar El agua Porque arreció Fuerte En este momento Hoy una falta Horrible Que hasta acá arriba Hasta acá arriba Se oyó Y se armó Ya se armaron Los trancasos Porque si Esa entrada Era de Era de cárcel Y ganas Dan hasta de bajar Porque Amigos Hasta el palco 85 Se escuchó Como tronó Esperemos Esperemos De verdad Esperemos En Dios Que no haya sido Una fractura Me parece Que es sobre El COVID Esta es De cárcel Cabrón Esta es De cárcel Esto no se hace A compañeros A compañeros De profesión No se puede hacer Una barrida De cárcel Exxon partida Me parece Que es el jugador Atlantista Que quiere Que quiere Desquitarse Y es que Se oyó horrible Se oyó Horrible Hasta acá arriba Se escuchó Como tronó No salen de aquí Horrible Esperemos Que el jugador Atlantista A la distancia Me parece Que es el COVID Mermúdez Evan Jiménez Hijo de su Pinche madre Los jugadores De Atlante Los jugadores De Atlante Están pidiendo La ambulancia Esto no se hace Esto no se hace Y siguen Ahí abajo Los francazos Se arman Los francazos Ahí en la banca El gancito El gancito Hernández Quiere pelea También aquí Elvis Sousa Armando Escobar También está caliente Oh no 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 De verdad Que si ustedes Estuvieran aquí En el estadio Se escuchó horrible Se escuchó horrible Seguramente Seguramente Hay fractura Y yo no sé Como los jugadores De Dorados Defienden A su propio Compañero Porque esto No se le desea A nadie Y no se le Se le hace A un compañero De profesión La ambulancia La ambulancia Como ustedes pueden ver Ya se está moviendo Hacia el terreno De fuego Los jugadores De Atlante Todavía Queriendo Pelea Vean nada más Aquí el caballo Partida Está como loco El caballo Partida Buscando Ahí Quien se la cobra Me parece ver Me parece ver Que creo que si es El Hobbit Bermúdez Pobre Hobbit Como le ha llovido A mi querido Hobbit Que cuando sintió Cuando sintió La falta Levantó Las manos Luego 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 Sintió Que algo Estaba mal Que algo Se había roto Esperemos Que esté bien Elby Sousa Elby Sousa Avienta Avienta Me parece Ser que eran Sus pinilleras Al suelo Sintiendo Una gran impotencia Vean a Elby Elby Sousa Diciéndoles A los de la ambulancia Que se apuren No puede entrar La ambulancia Ya va En camilla Se va El gran Hobbit Vamos Hobbit Ánimo No, no, no Ese cabrón Ese jugador De dorado No debería De volver a jugar Ni en el barrio Cabrón Ni en el barrio Allá va Allá va El querido Hobbit Bermúdez Subiendo A la ambulancia No, no Esto no se vale Esto no se vale Y ahora A ver Como termina El Borita Alcántar El Borita Alcántar Ya se está haciendo Aquí también De palabras Con gente De la banca Del Dorado Lo que es Lo que es increíble Es que los mismos Compañeros Del Dorado Los mismos Compañeros Del Dorado Como defienden Algo que es Indefendible Algo que es Indefendible Deberían de meterse Llevarse A sus jugadores El técnico De Dorado El loco Abreu Debería de tomar A sus jugadores Hacerlos a un lado Y hacerles Reconocer Que esa jugada Estuvo muy mal Porque van Contra la integridad De un compañero De profesión Es verdad Es verdad Ya lo habíamos comentado Que la cancha Estaba ya muy rápida La lluvia La lluvia Que ahora Recia más Hace que Que el jugar A esa velocidad En la cancha En la cancha Sea más peligroso Pero No puedes entrar De esa manera No puedes entrar De esa manera Y menos con estas condiciones De De clima Y del terreno La gente La gente En la tribuna Mucha gente Enojada Pensando madres No es para menos Pero también ves caras En las personas De preocupación Por el COVID Bermude De asombro Hay gran preocupación Gran preocupación Aquí en el estadio Ya las cosas Se van calmando Ahí en la En el terreno De juego Y ahora hay que ver Hay que ver El árbitro Obviamente Incultó Incultó al jugador Que agredió al COVID Pero también Se hicieron Las palabras Y ahí se va Ahí se va El gran COVID Hermano Que Dios te bendiga Que todo esté bien Todo el ánimo Y toda la buena vibra Contigo Porque vas a estar bien Querido COVID Ahora que va a hacer El árbitro Seguramente Va a tener que haber Más expulsado Porque hubo agresiones Hubo golpes En el terreno De juego Va a haber Seguramente Expulsado Al gran COVID Bermúdez Al parecer También expulsaron Expulsaron Escobar Expulsión También para Armando Escobar Y lo único Que hizo Armando Fue Fue Separar El partido En su primera mitad Seguramente No va a terminar En este momento Porque ya eran minutos También creo De compensación Si no estábamos En el 45 Eran minutos De compensación El Gancito Hernández Ya Falando También a sus compañeros Mandándolos Mandándolos Ya a su lado Aquí ya se va Se va armando Escobar Expulsado Gran preocupación Gran preocupación Gran preocupación De todo el cuerpo Técnico De los jugadores También de la afición Atlantista Que de verdad Si ustedes hubieran estado Aquí en el estadio Amigos Vean la altura A la que estamos Este es el Palco 85 La falta Fue aquí Exactamente Exactamente Fue ahí Y de ahí hasta acá Escuchamos Como tronaron Como cuando Truenas O partes A la mitad Una Una madera Así se escuchó Así se escuchó De este lado Esperemos Esperemos Que el COVID Bermúdez Se recupere pronto Que no sea No sea De gran peligro La falta Y que Se recupere pronto El partido Se va a acabar Ahorita En la primera mitad El COVID Bermúdez Ya Ya se fue Ya se fue Por el túnel Que conecta A la plaza De toros Directo En ambulancia Directo Al hospital Y desde acá Desde acá Pedimos Para que el COVID Bermúdez No tenga Una lesión De consecuencia Pero Se ve muy Muy difícil Veamos Que Que va a ser El árbitro Tendría Que mandar A los jugadores Ya A los vestidores Y esperar Que se Enfríen Los ánimos Esperar Que se Enfríen Los ánimos Porque Se armaron Los trancasos En la cancha Y la verdad Es que no era Para menos Había gente Gente de la tribuna Gente atlantista Incluso Se veía Como se querían Meter La gente De seguridad No lo permitió Pero Es una gran Impotencia De los mismos Compañeros Y de la gente Atlantista Que se metan A su vestidor Que se Enfríen Las cosas Pero El ambiente El ambiente Se siente Muy Muy tenso Muy tenso En el estadio Escuchen Nada más A los aficionados De Atlante Ventándole la madre Al árbitro Enojados Todos Enojados Todos Aquí el Atlante Va a mover El árbitro Dice El árbitro Dice Que mueva Va a haber un cambio Obviamente El querido Hobbit Querido Hobbit Ya se fue Rumbo al hospital Y el que va a entrar En su lugar Va a ser A la distancia Me parece que es Maxi Y es Maxi Maxi El que entra En lugar De Hobbit Todas nuestras bendiciones A ti Mi querido Mi querido Hobbit Que todo Que todo esté bien El potro Va a mover la bola Y aquí se tendría Que terminar La primera parte Esperemos que El buen Hobbit Mi hermano Mi Cristian Mi Pedidísimo Cristian Deseamos que Te recuperas pronto Hermano Nuestras oraciones Contigo Vean toda esta gente Enojada Gritándoles de todo A los jugadores De banca De dorados Y es que como no No es para menos Toda esta gente Representan A todo el atlantismo Que se hizo presente Toda la gente De estadio Enojada Y se quieren comer A los jugadores Del Del dorado Continuamos con el partido Deseando que Nuestro querido Hobbit Salga adelante Y que no sea De grandes consecuencias Su lesión Va a venir el centro El centro Que corta la defensiva Nuevamente Ya se va a anticipar Aquí el defensivo La recupera Me marca falta Marca falta El árbitro central Ahí donde estamos Donde siempre nos sentamos Se oye como rompen Un palo Es un cerdo Es un asesino Del fútbol Ese güey no debe de jugar Ese güey no es digno Es un asco De jugador Amigos del palco 85 En este momento El árbitro dice Que sacaba la primera mitad Y entre abucheos Y estos abucheos Son para todos Los jugadores Del dorado Y también Para el árbitro Los jugadores Toda la banca Se hace Recente Ahí en la En la cancha A ver si no se vuelve A armar Los madrazos El gancito El gancito Queriendo reunir A todos los atlantistas La banca De dorado Va por lo suyo Amigos del palco 85 Todo era felicidad El atlante Lo juega muy bien El atlante Es muy superior Al dorado Y el equipo De dorados De culiacán Al sentir Esa gran impotencia Un jugador Si se le puede decir Jugador Viendo la inclemencia Del tiempo Ve al hobby Hace una barrida De cárcel Que como se los dije Hace ratito Aquí A esta altura Que estamos nosotros Aquí en el palco Hasta acá arriba Se escuchó Precisamente Como nos dijo El compañero Como si tronaron Una tabla Fue horrible Ese ruido Que se escuchó La verdad Es que No estoy dramatizando Realmente Fue Fue muy feo El COVID Bermúdez Se fue roto Esperemos Que la lesión Seguramente Van a operar Al buen Hobbit Pero esperemos Que salga bien Y desde aquí Todos los atlantistas Desde aquí Todos los atlantistas Les deseamos Una buena vibra Una pronta recuperación Nuestras bendiciones Porque El Hobbit El Hobbit Es el amado Del atlantismo Amigos del palco 85 Ya vieron ustedes El resumen Atlante va ganando 1-0 Ya no quiero Ni decirles Que se suscriban El ánimo De toda la visión Cambio Cambio Cuando todo era felicidad Ahora Ahora es de preocupación El resultado Créanme Créanme Que el resultado De esta noche Ya es el que menos importa Lo que importa Es que el buen Hobbit Salga bien Y que todos los jugadores Que vayan a Jugar el segundo tiempo Salgan también bien Sin ninguna lesión Y las noticias Van llegando Y cada que llegan Son peores Nos acaban de confirmar Que si Es una fractura Amigos del palco 85 Todo listo Después De que se suspendió Unos minutos Por lluvia eléctrica El árbitro En su segunda parte Dice Amigos del palco 85 Que en este momento Va a dar inicio La segunda parte Una segunda parte Que sin duda Es Es muy rara Por todo lo que acaba De suceder En este momento Amigos del palco 85 Inicia la segunda mitad Del Atlante Ya lo va ganando Un gol a cero Gran centro De Ronaldo Que gran centro De Ronaldo Por la parte derecha Me parece Que el que cierra De aquel lado Fue Evan Jimenez El potro El potro Lo cierra El potro Lo va ganando Ya dos goles Dos a cero Desgraciadamente Y de nueva cuenta No pude grabar el gol Pero ahorita Se los pongo Gran centro Gran centro A segundo poste Y llega Evan Jimenez Desde atrás Con la pierna izquierda Remata Lo cruza Y el potro El Atlante El querido potro De hierro Ya lo gana Dos a cero Como no Eso es el atlantismo El bisabuelo El bisabuelo La bisnieta Y el nieto Toda una tradición Atlantista En el palco 85 Como no vamos a querer A nuestro atlante Carajo Como no Amigos del palco 85 Vean nada más Como la lluvia No ha parado No ha parado Así como esta porra Tampoco Ha parado De alentar Mis respetos Para toda esta gente De Datito Tepito Los radicales Y la banda Del DF El árbitro En estos momentos Al minuto 70 Detiene el encuentro Jugadores Los jugadores de Dorado Se van a meter A su vestidor Los jugadores de Atlante Se quedan En el terreno De juego Y vamos a esperar Vamos a esperar Si es que Si es que el árbitro Suspende el encuentro Amigos del palco 85 Después de una hora Más o menos De suspendido el partido Brinca la cancha Esos potros de hierro Que lo van ganando Dos goles a cero Amigos del palco 85 Después de una hora Se reinicia el encuentro Se reinicia el encuentro El sonido local Agradece a toda la gente Que permanecimos Que permanecimos Aquí en el estadio Apoyando al potro de hierro Amigos del palco 85 11.45 de la noche El potro sigue jugando Y esto es para que Mi papá en Cancún Mi mamá en Cancún La gente De mi amigo El chuponcito Esposa Dime mi esposa La esposa del chuponcito Que está presente Para que nos crean Que no nos quedamos tomando Que sepan que nos quedamos Hasta que el partido acaba Los partidos de Atlante Si son 12 Una Dos de la mañana Y siguen jugando Y nosotros alentando Y como siempre Hidratándonos Y si tenemos que ir A los calientitos Vamos a ir A los calientitos Ha 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 a través de un tiro de esquina que ustedes van a poder ver inmediatamente, me parece que de nueva cuenta fue Moragrega el que se le va a cabezar y mete el gol, mete el gol el Atlante, el Atlante ya lo gana tres goles a cero. ¡Venga Moragrega! ¡Eso! Así celebra la familia de Vladimir Moragrega. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del Atlante! ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Qué buen centro! Y la asistencia de Taconcito llegó de atrás, nada más el Atlantista para meter el cuarto gol, un golazo, el Atlante ya lo gana cuatro goles a cero. Amigos del Palco 85, en estos momentos, en estos momentos dice el árbitro que se acaba el encuentro, siendo las 12.05 de la mañana, este partido se acaba, se acaba el partido, el Atlante lo gana cuatro goles a cero. Amigos, muy buenas noches, la verdad es que nos quedamos aquí hasta el final del partido, casi la medianoche. ¡Qué golazo del Atlante! ¡Qué golazo del Atlante! Y con un dejo de tristeza tremendo por la terrible lesión que ha sufrido el COVID a manos de este puerco, la verdad. Muy triste, la verdad es que hace rato derramé unas lágrimas porque no se vale, un jugador no le puede llegar así a un colega, ¿no?, de profesión. La verdad es triste, pero bueno, nos quedamos aquí todo el tiempo, apoyando hasta el final. ¡Qué bueno que el resultado se dio 4-0, pero me siento tristísimo, la verdad, ojalá que haya un castigo ejemplar para ese cabrón. Amigos del palco 85, se termina este encuentro a las 12 de la noche, un partido de viernes 13, un partido horrible, un partido que en un inicio a todos nosotros los atlantistas nos tenía muy felices, pero al minuto 37 del primer tiempo se volvió de horror, el COVID Bermúdez sufre una lesión horrible, una fractura de tibia y peroné, ya nos pasaron por ahí el estado médico, el COVID en estos minutos está siendo sometido a una cirugía porque tuvo una fractura de tibia y peroné. Viernes 13, un partido donde todos éramos felices, el Atlante lo ganó 4-0, pero al final de cuentas ya el resultado fue lo de menos, todos nosotros lo único que queremos es que el COVID salga bien de la operación y que tenga una pronta recuperación. Del resumen, ustedes ya lo vieron, el Atlante lo gana bien, desde el minuto 1 empezó a ser superior, yo pienso que eso fue lo que a este jugador de Dorados de Culiacán le dio coraje, sintió impotencia de no poder parar al equipo azulgrana y decide y decide muy mal en una barrida donde lesiona a un compañero de profesión, el mal no se le decía a nadie, en fin, viernes 13. El Atlante lo gana amigos, el Atlante juega bien y nada más que decir, la verdad es que es un partido y un resumen muy muy difícil para todos nosotros. Nos vamos a Guadalajara la siguiente semana, el siguiente domingo, el Palco 85 va a estar presente en Guadalajara, trayéndoles el resumen, ojalá la gente de Guadalajara se haga presente para apoyar al Atlante, la gente de aquí del DF también que pueda viajar, nos podamos juntar allá en el estadio para hacer el aguante atlantista y podernos traer los tres puntos, un partido importante que se viene porque ahí la UDG es muy muy fuerte en la tabla, va en segundo lugar, el Atlante con esto creo que va a subir al tercero, un partido muy muy importante. Así que amigos del Palco 85, muchísimas gracias por haber llegado al final de este video, por favor si les gustan los videos, suscríbanse, ahora sí, de favor les pido que se suscriban, dejen su comentario, pongan un like y por favor no dejen de venir a apoyar a este gran equipo, ¿sale? Ya saben amigos del Palco 85, les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre. Bendiciones para el Hobbit Bermúdez, que se recupere pronto mi querido Hobbit. ¡Vámonos! Amigos del Palco 85, estamos con Don Octavio Maldonado, ¿qué representa para usted ser atlantista? Osporto con todo mi corazón, y ya lo dijo una vez, el mugurosito, Atlante para mí es todo, la verdad, hay que ser atlantista de fuerza colorado para sentir todo esto, la verdad el Atlante se merece estar en este lugar, pero en primera, por favor señores, esto se lleva en el corazón, vamos a apoyar a este señor, este señor ya nos trajo al Atlante lo que queríamos, ¿no? que lo regresara, aquí está, ya somos campeones, vengan y apoyen, y si me disculpan y voy a tener que decir mis palabras, que diabolengo, no mames cabrones, el Atlante es el más chingón de todos, vengan apoyen a este equipo que es el equipo del pueblo, los demás son puro puro y ni a cigarro llegan, Atlante es lo mejor cabrones, vengan apoyen esto, esta es una institución que si vale la pena, Atlante, Atlante, ra, 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 y si no, ya saben cabrones. Música Música Música